gracias gracias compañeros estudios en efecto bueno un percance de vial un fuerte percance del ser registrado en la carretera internacional sea 11 a la altura de lo que es el barrio las brisas perteneciente al municipio de florida copán donde dos vehículos pues han impactado uno tras otro pues esto producto pues de según versiones de uno de los conductores él pues venía pidiendo vía para ingresar cuando el otro vehículo le fue a impactar en la parte de atrás prácticamente la parte frontal del vehículo tipo hay luz color blanco que usted está viendo en estos precios momentos en pantalla quedó totalmente destruido así mismo pues lo que es el vehículo tipo pick up también quedó uno de sus costados atachado y también totalmente destruida al vehículo el tipo hay look pues se le han explotado las bolsas de aire de milagro prácticamente han sobrevivido estas personas debido pues a que el impacto tras el fuerte impacto las bolsas de aire pues han explotado y han pues salvado a los ocupantes que se conducían en este vehículo tipo hay luz color blanco en el vehículo tipo pick up pues de carrocería de carrocería alta es venían en la paila a varias personas lo cual pues también salieron ilesas este percance de vial pues está la espera de que venga la policía de vial y transporte para reducir responsabilidades a quien compete pues o que haya ocasionado este fuerte percance vial donde pues de milagro sobrevivido estas personas ya que es bastante fuerte el percance vial al vehículo tipo hay looks color blanco totalmente destruida su parte frontal el otro vehículo tipo pick up también salió con daños materiales y ya está a la espera de lo que es la policía nacional para reducir los muslades a 15 a quien corresponda de haber ocasionado este fuerte percance vial donde pues no se registran personas lesionados sin embargo solo hay pues daños materiales para ambas partes involucradas compañeros estudios amables televidentes esto es lo que le podemos informar desde el municipio de florida de copán donde un fuerte percance vial se registra en la carretera internacional esto a la altura del barrio las brisas perteneciente a dicho municipio antes mencionado compañeros estudios amables televidentes si no hay consultas con esta noticia de un informe especial sobre este fuerte percance vial que se registra en esta carretera yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de estos medios importantes en el occidente del país y pendiente de cualquier información que se genere desde este sector o cualquier otro sector del municipio de de nueva arcadia la entrada copán